...con nuestra compañera Yulisa Rivera, porque a esta hora de la mañana ya hay personas que están ingresando a este lugar para poder despedirse del indultado expresidente Alberto Fujimori, quien falleció la noche del miércoles, a los 86 años. Adelante, Yulisa. Claudia, Pamela, y la cola está mucho más larga, pues se tenía previsto que el ingreso empiece a las 6 de la mañana, sin embargo, tuvo un retraso de aproximadamente una hora y 40 minutos porque recién abrieron la puerta, están ingresando de a grupos de por lo menos 10 personas y poco a poco se hace este ingreso. Y mientras tanto, pues, la cola continúa agrandándose. Muchos han tenido que dejar la cola porque hemos escuchado muy temprano que muchas personas llegaron hasta este lugar antes de ingresar a su centro de trabajo, pero lamentablemente por esta demora muchos han tenido que retirarse. Vamos a acercarnos a estos simpatizantes. ¿Cómo está? Buenos días, señor. Veo que usted tiene la fotografía con el exmandatario. ¿Desde cuándo lo conoce usted? ¿O cómo lo conoció? El 90. ¿Cómo lo conoció? ¿En qué circunstancias? Yo soy seguridad. Servicio contra la inteligencia he trabajado en el Palacio de Gobierno. He trabajado con el señor presidente. Diez años completitos. Hemos viajado a nivel nacional a los 24 departamentos. Gracias a ese señor nosotros tenemos esa pacificación con el terrorismo y pacificación con Ecuador. Gracias a ese señor ha hecho colegios por todo lado, en un cerro ha hecho. ¿Quién hace hasta ahorita? El guaguase, el club mar, todo. Todo. Pero yo no veo hasta ahorita, señorita, ni un presidente que ha hecho como el señor Focumano. ¿Y usted que ha trabajado directamente con él? ¿Cómo ha sido su trato con él? ¿Qué es lo que usted más que nada se quedaría con el corazón? Yo me quedo contento con el señor presidente porque ese señor presidente no ha tomado etiqueta verde ni etiqueta roja. No, agua. Ese plaza, ya me que usted vea, abajo de un sótano, ahí nosotros embalabamos a la gente del campo, de provincia, todo departamento. Hemos viajado. Hemos donado 10 mil carros, 10 mil ambulancias, como 15 mil carros, micros de todo tamaño a la gente pobre. 10 años trabajando con él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, señor, muchas gracias. Vamos a continuar trabajando aquí con los simpatizantes. Y como ven, miren, más temprano les mostraba que la cola llegaba aproximadamente hasta este punto, pero ya la cola está dando la vuelta de la avenida Javier Prado, es decir, ya dobla hacia la avenida Aviación. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Usted también llega acompañado de sus familiares. ¿Desde dónde viene? Yo ven, yo soy de Chanchamayo. ¿De Chanchamayo ha venido solamente para despedirse del ex-matatario? No, yo vivo acá, es el motivo del terrorismo. Nosotros hemos salido de allá, de Chanchamayo. Entonces, este, yo represento allá a mi pueblo. Estoy muy agradecida con su simpatizante. ¿Usted, señora, de dónde viene? Yo vengo de Carabelló. Ajá. ¿A qué hora se ha tenido que despertar? Porque estamos hablando de una distancia bastante larga. De allá he salido cuatro y media. Cuatro y media. Ajá. ¿Y aquí a qué hora llegó? Acá llegó un poquito tarde porque he hecho mis compras todavía de negocio, dejando ahí, me he venido, para despedirme del chinito. Estamos de duelo, pues, ahorita, ¿no? Ser, este, Sierra, Selma, todo Perú estamos, este, de duelo, acompañando. Muchas gracias. ¿Están entrando ya? Y ahí escuchamos estas arengas, Claudia, Pamela. Y, Julissa, porque no solamente estamos observando de personas que vienen individualmente, sino de grupos. La gente ya está entrando, ¿no? ¿Y cuál es el flujo en el interior? Señor, ¿tienen tiempo de acercarse? ¿Qué tan cerca van a poder estar del féretro? Por ejemplo, nosotros estuvimos anoche, hasta la medianoche, viendo las últimas personas que ingresan a la sala, donde se están velando los restos del exmandatario, y lo que hemos observado es que llegan directamente hacia el féretro, pero no se van a poder acercar muy, muy cerca, como quizás los familiares lo hacen. Están ingresando de grupos de aproximadamente 10, 15 personas. Lo hacen en grupos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora la cola se detuvo, porque ya ingresó un grupo, se hizo un grupo que ya ingresó y ahora están esperando que estas personas salgan. Anoche, por ejemplo, como eran las últimas personas, entraron no en grupo, sino todos de frente, pero no se detuvieron ni un segundo en el féretro. Eso era lo que queríamos saber, ¿no? O sea, entra el grupo, va a estar en la sala, pero no se puede acercar al féretro. Y permanece un tiempo prudencial y después los invitan a retirarse para que ingrese otro grupo. Sí, estamos hablando de aproximadamente un par de minutos, sale este grupo que entró y nuevamente ingresa otro grupo. Hay otros medios de comunicación que ya ingresaron a la sala, quizás en unos minutos vamos a ingresar también para mostrarles cómo es la situación en la parte interna, pero esta es la situación en la parte externa, miren la cola, enorme la cola. Muchas personas continúan llegando con banderolas, carteles, mensajes hacia la familia Fujimori. Y hay personas que también he visto que llegan con flores. Ellos pueden dejar las flores en el interior. En la parte externa, justo en la puerta de la sala, ahí colocan todos los arreglos florales. En esa parte es donde están dejando también estas personas que llegan con estos arreglos florales. En la parte interna es prácticamente una interacción entre las familias. Y es que está de unos segundos, es muy rápido el pase por donde se encuentra el féretro del exmandatario. Bien, Yulisa, vamos a volver contigo entonces más adelante, ya cuando puedas ingresar, para ver justamente cuál es esta dinámica, ¿no? Y qué es lo que las personas comunes y corrientes hacen en el interior, ¿no? Para presentar sus respetos a la familia del indultado expresidente Alberto Fujimori, quien falleció hace un par de días, a los 86 años, ¿no? Todavía nos encontramos en medio de este luto nacional decretado por el gobierno de Inavo Luarte. De tres días, jueves, viernes, termina mañana sábado. Mañana sábado, que por cierto, es el aniversario también importante, ¿no? De la difusión del primer Vladivideo, que de hecho significó la caída del gobierno de Fujimori. Siete con cincuenta y uno. Vamos ahora al...